Estamos con Xavier Murelaga, profesor de Geología de la Universidad del País Vasco, que nos va a explicar la tectónica de placas. Bueno, tenemos aquí un esquema muy básico, y vamos a intentar explicar lo que sería la tectónica de placas, también de una manera muy sencilla, o es lo que intentaremos hacer. En principio, el planeta Tierra está formado por placas, placas litrosféricas, que es la litrosfera, la que está justo encima del manto. Este es el manto de aquí, ¿no? Este es el manto, esto es ya la litrosfera, y la litrosfera además tenemos dos tipos de... ¿Está las capas de la Tierra, cuáles son? Está el núcleo en el centro, el núcleo en el manto y la litrosfera. Y la litrosfera está formada por dos cortezas, está la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental puede llegar a tener más de 100 kilómetros, y la oceánica pues va a andar entre 30 a 40 kilómetros, más o menos. Aquí representa esto, representa el mar, ¿no? Esto se representaría lo que sería el mar, que tenemos el océano, y esto sería lo que sería una dorsal, que es una cadena de volcanes que tenemos, por ejemplo, en el Atlántico, en el centro del Atlántico. Esto sería ya una zona de... la zona podría ser, por ejemplo, la costa oeste de Sudamérica, y aquí tendríamos las principales zonas que podemos encontrar con la tectónica de placas. Entonces, tenemos el planeta está dividido en diferentes placas, que sería el límite entre dos placas sería, en este caso, esta dorsal, y aquí sería esta de aquí. Ya tendríamos aquí una, dos y tres placas. Entonces, esta placa tiene tanto masa continental o corteza oceánica o continental como oceánica, esta tiene solamente oceánica, y aquí tenemos una de corteza continental. Entonces, fundamentalmente, es el calor que viene del núcleo, que sube por el manto, genera células convectivas que hacen que se muevan... ¿Células convectivas qué son? Células convectivas son las células del calor que hacen, suben, ascienden, y cuando llegan a la superficie se enfrían y vuelven a bajar. Entonces, tendríamos una en este sentido y otra en este otro sentido. De tal manera que en la zona central se generan una serie de volcanes por donde sale la lava, y esa lava empuja a las dos placas para que se separen entre ellas. La célula convectiva sale lava y empuja, y la propia célula convectiva hace que, cuando va hacia abajo, hace que se muevan en este sentido, y esta hace que se muevan en este otro sentido. De tal manera que lo que tenemos es una separación. Y esa separación va siendo mayor, por tanto, ¿no? Eso es. Poco a poco, a lo largo del tiempo, puede tener una separación de 2 centímetros al año, 4 centímetros al año, depende de la actividad, y hace que poco a poco estas placas se vayan separando. En estas zonas no tenemos una gran actividad volcánica, y hace que esas placas se vayan separando. Lo que ocurre es que llega un momento que lo que es el volumen de la Tierra es finito, y hay placas que chocan entre ellas. Entonces, esta se va separando, pero tiene aquí otra. Y como esta otra, que es más potente, lo que va a hacer es esta, es introducirse debajo de ella. Y cuando llega abajo, lo que se hace es que se funde y se destruye. Esto es lo que se denomina una zona de subducción, donde se destruye litosfera, y una zona de dorsal, donde se genera litosfera. Entonces, toda la actividad sísmica y tectónica que tenemos en el planeta Tierra se explica con esta teoría, con la teoría tectónica de placas. ¿Y los terremotos en esta zona, cuál sería la zona más susceptible de tener terremotos? Pues sería sobre todo en esta zona, donde la fricción que hacen entre las dos placas, una con respecto a la otra, es la que hace esa tensión, cuando se libera, es la que genera los grandes terremotos. Es lo que ocurre en Japón, por ejemplo. Es lo que ocurre en Japón, eso es, y es lo que ocurre también en la zona de los Andes. Y además, aquí lo que ocurre es que esta placa, cuando se introduce, se funde, y ese fundido lo que hace es asciende generando volcanes. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos trozos de esta placa que se van fundiendo, y esos trozos lo que hacen es, genera magma y asciende, asciende generando un volcanismo. Por eso la zona de los Andes está reactiva volcánicamente. O, por ejemplo, en Japón también tenemos, además de la actividad de terremotos, tenemos también los volcanes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.